Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal. Gracias por estar aquí y hoy día les voy a compartir unas ideas de outfits con shorts para este verano que está muy, muy próximo a llegar. Mi nombre es Mónica, me presento si es que tú llegas por primera vez a mi canal. Gracias por la oportunidad y pues quédate hasta el final. Si te gusta mi contenido, por favor no te vayas sin regalarme un dedito arriba y también estás cordialmente invitado a suscribirte y ser parte de la familia aquí en YouTube. Y ahora sí, amigos, comencemos. Amigos, voy a comenzar con este short blanco que es pues un clásico, ¿verdad? Un short blanco. Este en particular me gusta mucho porque tiene estas florecitas que ven acá. Me gusta, me gusta bastante. Este de aquí lo compré en una tienda local y hace muchísimo tiempo que no tenía un short blanco. Lo compré ya hace bastante tiempo cuando iba a viajar a Perú para el año nuevo, pero no tuve la oportunidad de ponérmelo y pues ahora en este verano sí me lo voy a poner. Y lo acompañé con esta blusita que es como de seda, pero muy, muy fresquita. Me gusta bastante. Ya la tengo hace mucho tiempo. Y la verdad, para serles sincero, me quedaba bastante ajustadita y ahora ya no. Así que me alegro mucho que la haya guardado y pues ahora me la voy a poder poner. Aparte de que el diseño de estas florecitas combina muy bien con las florecitas que tiene el short. Así que pues amigos, esta es una de las propuestas que en realidad es una de mis favoritas. Me gusta muchísimo. El short blanco pues tú lo puedes utilizar con muchísimo, muchísimo, muchísimos colores. Es muy combinable, es muy versátil. Perdón. Amigos, esta es la segunda propuesta. Es un short de Animal Print que también me lo compré para llevarlo a Perú y me encanta. Me gusta muchísimo cómo se ve. Me gusta cómo me queda y también es súper versátil. Lo combiné con este politón negro de algodón que dice BB. Ahí no sé si ustedes lo pueden ver. También me gusta. El algodón es súper práctico. Donde yo vivo hace un calor muy, muy intenso cuando es verano. Ahorita, aunque no me lo crean, estamos ya a inicios de junio, pero todavía está haciendo frío. Pero yo sé que pronto va a llegar los días en que viene un calor fuertísimo. Y pues los shorts están perfectos. Como les digo, ahora yo me siento confidente, cómoda de ponerme shorts. Pues porque antes no lo hacía, pero ahora sí y se ve muy bonito. Los zapatos que hoy día me he puesto, me los estoy poniendo con todos los outfits nada más para no estar cambiándolo. Pero ya obviamente pues estas son ideas que usted la puede adaptar a su gusto personal. Igual que los aretes son los únicos que voy a estar poniéndome ahora. Estos de aquí los compré en línea. Y también me gustan mucho estos de color dorado. Y bueno, este es el segundo outfit. Como les digo, me encanta. Me gusta muchísimo como se me ve y también súper cómodo, súper confortable y perfecto para el verano caluroso. Y amigos, este es el siguiente outfit. Este es un short plain o muy muy simple. Este es de color amarillo como patito, pero no muy intenso. Pienso que es un color muy muy bonito para el verano. Y miren, yo pensé que tenía bolsillo, pero no, no tiene nada más. Es de adorno. Me gusta bastante. Ahí lo pueden ver. No sé por qué aquí, chicas, hacen los shorts bien cortos. Inclusive hay algunos que son más cortos que estos que yo no me atrevo a ponerme. Pero no hay más larguitos. Y bueno, eso les quería decir. Lo combiné con esta blusita. Me gusta a mí siempre jugar con colores como diferentes. Como que se... Me parece a mí que se ve bien, perdón. Y este azul rey, pues le va a todos los colores muy bien. Es un color que también pienso es perfecto para todo color de piel. Es muy bonito. Y esta blusita la tenía hace mucho tiempo que no me la ponía porque también me quedaba un poquito apretado en la parte de la espalda. Que tiene como un moñito. No sé si se puede ver ahí. Y ahora pues me queda... Me queda, entonces me alegro de que no la... No la regalé. Y sí, me gusta estar súper cómoda, como les digo. Este es un poquito... Un outfit un poquitito menos sport. Porque es una blusita como de seda. Pero se ve cómodo aquí donde yo vivo hace un... Y amigas, pues el último outfit que es mi favorito. Lo dejé para el final. Me gustan mucho, chicas, los shorts de jeans. Me parecen que van súper bien con todo. Súper bonitos. Estos son un poquito altitos. Pero igual se ven súper bonitos. Y lo combiné con este polito que no me van a decir que no es una belleza. Miren, este dice... Women Empower Women. Me súper encantó. Muy baratito, chicas. Lo encontré en Walmart. Creo que me costó 5 o 6 dólares. Así que este sí lo compré recientemente. Como hace un mes atrás. En uno de los días que fui por la despensa. Por las compras para la casa. Y pues lo vi y me encantó. Así que pues este es el último outfit que hoy día les traigo de propuesta. Para pues outfits con shorts. Para este verano 2020. Un verano diferente. Pero de todas maneras el calor pues se viene con todo. Amigos, ¿y qué les pareció estos outfits? Estas propuestas. Déjame un comentario aquí abajo. Y también amigos, en esta oportunidad antes de despedirme. Quería invitarlos a que pasen a conocer al canal de mi amiga Jolly. El nombre de su canal es Jolly's Beauty Tips. Se los voy a dejar aquí para que ustedes puedan identificarla fácilmente. Y también abajo en la cajita de la descripción. Ella hace videos muy variados sobre lo que es moda. Sobre lo que es maquillaje. También hace unos DIY muy fáciles. Y también hace recetas de comida. Así que es un canal muy versátil. A mí me encanta. Y estoy segura que a muchos de ustedes también les va a gustar. Así que pasen a visitarla. Y pues díganle que van de mi parte. Ahora sí amigos. Pues yo me despido. Y sin antes también invitarlos a que me acompañen por mis redes sociales. Ya saben que en Instagram y en Facebook estamos todos los días pues con diferentes propuestas para ustedes de recetas de comida. Y también de lo que es moda. Ahora sí amigos. Me despido. Gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal! I'm just sitting here